La plantilla de personal laboral y funcionario del Ayuntamiento de Nerva cumple una semana de concentraciones a las puertas del consistorio municipal en demanda del cobro de sus nóminas y exige a la Administración local y demás Administraciones públicas una solución definitiva y duradera que garantice el pago de sus salarios. Desde el Comité de Empresa y Delegado de Funcionarios se insta al Ayuntamiento de Nerva al pago inmediato de las nóminas de los trabajadores, ya que bajo ningún concepto son responsables del problema burocrático de la Administración local, que ha de ser la que adopte las medidas necesarias para que se produzca el cobro de manera inmediata y sin más dilación. La causa principal de este nuevo retraso en el abono de la nómina es la falta de interventor y tesorero, figuras imprescindibles en la Administración local para llevar a cabo el procedimiento de pago. Al respecto, representantes del Comité de Empresa y Delegado de Funcionarios, acompañado por representantes de Comisiones Obreras y UGT, han mantenido durante los últimos días varias reuniones con el alcalde de Nerva y representantes de la Diputación de Huelva sin resultados. Igualmente, los responsables de laborales y funcionarios han transmitido al Ayuntamiento su más profundo malestar e indignación tras conocer las condiciones de trabajo en la que los compañeros del área de deportes han tenido que realizar sus funciones sin luz en las dependencias tras el corte de suministro eléctrico efectuado días pasados en el pabellón de deportes Urbana Ortiz y Complejo Municipal Antonio Valindo. La situación no es ni más ni menos que la que vamos atravesando durante más de un año en este ayuntamiento, en el que ahora mismo no contamos con una firma de intervención ni tampoco de tesorería, con lo cual el ayuntamiento a estas alturas está en operativo desde un punto de vista económico. No se pueden abonar las nóminas de los trabajadores, pero tampoco pueden abonarse ni pagarse los gastes corrientes ni tampoco esas ayudas de servicios sociales que tan necesarias son para algunos colectivos y algunas familias de este pueblo que realmente están pasando por una situación económica y social bastante difícil. Pues te ves, ayer venían muy esperanzados de una reunión que mantuvieron en Diputación. ¿Qué ha pasado? La verdad es que venimos con muy buenas sensaciones. Nosotros apelamos, digamos, al vínculo histórico entre el Ayuntamiento de Nerva y la Diputación desde nuestros primeros orígenes como municipio independiente y le planteamos al presidente de la Diputación el momento de poder hacer historia de nuevo entre esa Diputación y el Ayuntamiento de Nerva y que me intercediera y que me diera para que la situación por la que estamos atravesando el pueblo, los trabajadores y el Ayuntamiento se pudiera solucionar. En aquel momento hubo una llamada importante entre la Diputación y Función Pública y se llegó, digamos, a ese acuerdo que podía ser válido que pudiera ser, digamos, nombrado como intervención o como tesorería a algunos de los funcionarios del Ayuntamiento aunque no dispusiera de la categoría A1. Eso para nosotros fue bastante importante en el sentido de que, claro, nos garantizaba prácticamente la posibilidad de poder normalizar el pago de las nóminas y del resto de los gastos habituales que tiene el Ayuntamiento. Así quedó la cosa hasta ayer mismo por la tarde-noche y esta mañana tenemos una llamada del alcalde en la que nos emplaza una reunión alcardía a los representantes de toda la plantilla y nos cuenta a las nueve y media de la mañana que aquello que se habló en Diputación ya no es posible que ha recibido una llamada desde Función Pública diciendo que no se puede hacer, que fue una muestra de buena voluntad por parte de Función Pública pero que finalmente no se puede materializar de manera regular. Lógicamente, imagínate tú, el pesar y en cierto modo también la indignación que sentimos los representantes de trabajadores y funcionarios porque algo que ya lo considerábamos como un hecho vuelve otra vez a desmoronarse. Aún así, queremos y creemos necesario también recalcar la buena intención que tiene la Diputación y por supuesto las acciones que se están haciendo desde las secciones de los sindicatos a nivel provincial en este sentido. Hemos mantenido intensas conversaciones con ellos a lo largo de toda la mañana y destacar también el papel que está desempeñando en todo esto nuestra Secretaria General de la Federación de Servicios Públicos por Comisiones Obreras en Huelva, Marisol Tortosa que esta mañana hace innumerables gestiones para tratar en la medida de lo posible de normalizar nuestra situación y por supuesto que encontremos una solución al menos provisional para que los pagos se reactiven. Me dice que el presidente de la Diputación y la Diputación en sí están haciendo gestiones para si no poder utilizar esta vía que como te digo hasta ayer era posible de buscar la firma de algún habilitado de los cuerpos nacionales y que se pueda hacer festivo el pago de la nómina y en cierto modo que después se pueda seguir buscando esas alternativas a esos funcionarios o funcionarias que son necesarias para el Departamento de Intervención y para el Departamento de Tesorería. Nosotros siempre hemos estado defendiendo desde el Comité de Empresa nuestra independencia política porque creemos necesario centrarnos en cuestiones de índole social y laboral reclamar los derechos de todos los funcionarios y funcionarias y de la plantilla laboral de este ayuntamiento más allá de cualquier otra cuestión. Nosotros hemos estado desde el primer momento al alcalde de que estudie todas las posibilidades todas las oportunidades que haya para que este pago se materialice de la manera más pronta posible más allá de cualquier otra cuestión y que entendemos que evidentemente un ayuntamiento como el nuestro un ayuntamiento como la envergadura de Nerva no puede estar sin una persona una figura que representa el área de intervención y tampoco el de tesorería porque así no podemos seguir funcionando. No se pueden tramitar cuestiones muy elementales no en sí ya las nóminas de los trabajadores que es importante de la que un montón de familias dependemos sino también el hecho como os decía antes que hay ayudas de los servicios sociales de estos ayuntamientos que no se están teniendo en cuenta que no se pueden pagar simplemente porque carecemos de esas firmas necesarias para poder efectuar los pagos aparte de los gastos más fundamentales como el tema de la luz estos días atrás asistimos al corte de suministro eléctrico del pabellón municipal de deporte y posteriormente de las instalaciones deportivas que se encuentran en la barriada del Peral en el estado municipal Antonio Galindo lo que supone un grave perjuicio para usuarios que regularmente acuden y por supuesto en cierto modo un desprestigio para ese servicio que se presta de manera tan esmerada por parte de esta de departamento municipal como es el de deporte que creo decir y no me equivoco que son punteros dentro de nuestra provincia ¿se contempla el dar un paso más en las movilizaciones? ¿hacer algo más? por supuesto que no podemos centrarnos solamente en lo que estamos haciendo de momento las concentraciones es lo más recomendable y yo creo que desde los sindicatos consideran de que esto ahora mismo es lo más viable y lo más razonable aún así tendremos que elevar el tono de nuestras protestas si vemos que no alcanzamos una solución de momento confiar en las gestiones que se están haciendo desde comisiones obreras en Huelva y conseguir al menos esa firma provisional de esa persona habilitada para que los pagos puedan materializarse a lo largo de este mes porque no es de recibo que después de haber trabajado los trabajadores los empleados municipales los funcionarios no tengamos nuestra nómina nuestro derecho al salario ¿sabe? después de haber trabajado durante todo este mes bueno nosotros salimos de la reunión que mantuvimos con el presidente de diputación allí en la sede de Huelva bastante esperanzado en que esto iba a tener un arreglo digamos rápido con las propuestas que habían puesto encima de las mesas los técnicos la vicesecretaria y algún asesor más dijeron que esto podía tener un viso de solución en los próximos días podíamos tener nombradas personas las cuales fueran dentro de la misma corporación habilitadas para ejercer aunque fuera de manera urgente y extraordinaria puntualmente para solucionar este caso mientras los políticos arreglan el tema de lo que es la la intervención que es la deficitariamente y vamos que no hay intervento actualmente en el ayuntamiento para ejercer el puesto nosotros salimos allí con una buena impresión y esta mañana nos cita el señor alcalde diciendo que que no que la cosa se ha torcido y que no puede ser viable no es legal no está conforme a legalidad hasta ahí te puedo yo decir con el descontento que tenemos ya todos que la situación está este es un jarro de agua fría y volvemos al punto de salida otra cosa no te puedo ya comentar porque es que no no hay más que me ratifico lo mismo que ha dicho Rafael por tanto se contempla el dar un paso más en las movilizaciones endurecer un poco nosotros como ya sabéis cualquier cosa lo tenemos que consensuar con la asamblea de trabajadores de funcionarios y laborales y entonces ya se convocará en su momento informativa y de ahí saldrán las actuaciones que haya de lugar de momento no te puedo decir nada ni tomar ninguna decisión ni propia de momento así igual y luchar y no no flaquear y conseguir lo que es nuestro derecho que es el derecho al percibo de las nóminas desde hace meses la inestabilidad en el departamento de intervención está provocando un colapso económico en la administración local que no puede atender determinados pagos y cobros con el consiguiente deterioro en la prestación de servicios públicos el nuevo retraso en el pago de nóminas al que se ve abocada la plantilla de trabajadores está provocando gran intranquilidad y ansiedad en la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras que ven con impotencia como tienen que enfrentarse sin recursos económicos al mantenimiento de sus familias además del descubrimiento de cuentas y retrasos en pagos de préstamos e hipotecas con los consiguientes intereses de demoba También con los trabajadores bueno Leti Asun ¿Cómo estáis viviendo esto? Hombre pues muy malas circunstancias la verdad pues porque pienso que cada casa es un mundo cada persona tenemos una necesidad por algo se trabaja y que la situación que tenemos pues es complicada pues porque cuando falta un suerdo falta todo cuando uno trabaja quiere cobrar se nota por supuesto que sí que se nota entonces pues bueno cada persona tiene sus circunstancias habrá familias que dependan también a lo mejor de otro de otro suerdo en casa que a lo mejor puedan sostenerse apretadamente hay otras que por ejemplo como por ejemplo en mi caso solamente entra el mío entonces es vivir al día entonces qué pasa pues que tienes que buscarte ese sueldo en algún sitio y después todo es una acumulación de problemas Asun ¿Cómo lo estás viviendo? Yo con mucha impotencia la verdad porque yo mi sueldo solamente depende de aquí del ayuntamiento y la verdad me encuentro mal mal Esto ya claro es que lo que hablamos ¿no? Los pagos de hipotecas cosas llegan y ahí no hay No, es que lo gracioso aparte de eso es que por ejemplo mi caso yo no tengo otros recursos yo tengo que pedir un anticipo de nómina en el banco y te cobran una comisión entonces este es el tercero que se pide porque las otras dos veces anteriores se cobró más tarde pero fuera de plazo entonces ya va la comisión este golpe ha sido 40 euros la otra vez fue otro pico otro fue 80 cuando te pones a sumar estás pagando encima también un dinero por algo que a ti no te pertenece pues porque tú vienes a trabajar todos los días ¿Y confiáis que esto se pueda solucionar pronto o veis que esto se puede No, no, no no le veo mucha solución la verdad es que no Coló la verdad Coló no se le ve ahora mismo ojalá ojalá que sí pero la verdad que creo que la cosa está un poco complicada o por lo menos la sensación que nos da Gracias a ustedes Los representantes de ambas plantillas laborales y funcionarios recuerdan al alcalde que la ordenación de pagos de gastos del personal tiene carácter preferente sobre cualquier otro y que la liquidación o pago del salario se efectuará puntual y documentalmente antes de la finalización del mes según recogen los artículos 14.3 y 27 del convenio colectivo en vigor laborales y